En este video tutorial te voy a mostrar la nueva versión de Esquipe en su modo App que viene incluida dentro del Windows 10. Seguramente si tú tienes Windows 10 o te has actualizado, te vas a dar cuenta que ellos te están constantemente, digamos, sugiriendo que utilices la nueva versión de Esquipe, que no es la tradicional que uno descarga desde su sitio web de Esquipe, sino que es una versión App que está incluida dentro del Windows 10. Y la razón por la cual estoy mostrándote esta nueva versión es porque es diferente. Entonces, bueno, pues algunas personas me han contactado para dejarme saber de esta versión y preguntarme cosas que todavía no entienden y que no saben dónde están las opciones y quieren que les ayude con eso. Bueno, entonces para, digamos, matar varios pájaros de un solo tiro también te la voy a mostrar a ti por ser nuestro suscriptor. Bien, entonces, en este caso, si te fijas, yo acá la tengo ya lista, ¿sí? Esta es la nueva versión que yo te sugiero que lo primero que hagas, si no la tienes, es busca dentro del buscador, obviamente, de Windows, busca Esquipe, perdón, Esquipe, y vas a ver cómo tiene aquí dos versiones. Tiene esta, que es el software que uno instala, y tiene esta, que es la versión App. Aquí lo que te sugiero es de que coloques un enlace, ¿sí? En este caso, a mí me dice que lo quite de, perdón, lo quite de la barra de herramientas. La barra de herramientas es esta de acá. Entonces, si yo lo quito, va a desaparecer de acá, nota. Vamos a quitarlo. Y, a ver, ¿qué pasó aquí? Ahí me debería de... Ah, me mandó aquí a la cuenta. Ok, parece ser que, obviamente, al tenerlo abierto, pues no, simplemente lo quitas, pero si lo cierras, ya no aparece. Aquí ya lo cerré y se quitó. Entonces, aquí, nuevamente, lo que te sugiero es que vengas y aquí en Esquipe, esta, que es la App, le des clic aquí en, este, verdad, hacer un enlace hacia la barra de herramientas. ¿Ves? Aquí ya apareció de nuevo acá, de este lado. Entonces, una vez que ya está acá, lo abres y esta es la nueva versión. Como puedes ver, para mí luce mucho mejor. También, por otro lado, desde ya te digo que la he venido utilizando ya por varios meses y, sinceramente, es mucho mejor. Solo es cuestión de que te acostumbres y que veas ahora dónde están todas las opciones. Por ejemplo, en este caso, aquí están, obviamente, en esta parte de aquí, fíjate cómo el menú está del lado izquierdo. Y aquí tú puedes, este, simplemente ir, pues, digamos, este, picándole, aquí dándole clic a estas opciones para ver qué aparece. Aquí en esta parte están las conversaciones recientes. Nota que el ícono aparece en forma de bocadillo y esto es por, como se dice, las conversaciones con las personas que has tenido recientemente. Aquí te van a aparecer, obviamente, los contactos, como puedes ver allí. Acá te van a aparecer, esta es una nueva, digamos, función, que son los bots. Que, por cierto, vete familiarizando con esto, porque en el futuro estos van a ser muy importantes, todos los bots. En este momento lo único que yo veo son muchas cosas de juegos, pero esto es parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a estar generada por bots, bots que van a ser inteligentes y que van a ir aprendiendo acerca de las cosas que tú normalmente haces. Como, por ejemplo, en este caso, si te fijas, Windows 10 viene incluido Cortana y tú le puedes hablar. Y en este momento quizás no está muy avanzada, pero ese es el futuro. Así que vete familiarizando con estas cositas, que son los bots. Acá, bueno, pues, vemos que es simplemente una, para hacer una retroalimentación, a este, a Esquipe. Aquí, simplemente por si tienes preguntas, en el caso de este, de este signo de interrogación. Acá es para configurar tu cuenta de Esquipe. Y en esta parte al final es donde está tu perfil. Y aquí es donde tú vas a cambiar, obviamente, el texto que aparece cuando te ven las personas. Este, este, acá el modo en el que estás, si quieres estar online, este, lejos, que no te distraigan, o en modo invisible, ¿verdad? Y el número de teléfono, acá también van a aparecer otras cosas, como por ejemplo, si tienes créditos para hacer llamadas de larga distancia. Bueno, es por este lado. Ahora, aquí, la parte como que más me han preguntado es, ¿y cómo hago para mostrar la pantalla, no? Porque, esa es una cosa que se utiliza mucho, y aparentemente no se ve aquí. De hecho, acá hay más opciones, si te fijas, aquí es donde está el teléfono, el teclado, mejor dicho, ¿sí? Para llamar por teléfono, y esto está vinculado, si tú tienes créditos, para, te digo, hacer llamadas de larga distancia a otros teléfonos particulares o teléfonos móviles. El que sea, aquí es donde tú vas colocando, o colocas el número, y acá seleccionas el país a donde quieres llamar. Bueno, si te fijas, está de modo diferente a la versión tradicional de Esquipe. Bueno, acá es por si tú quieres empezar una conversación con alguien, y aquí buscas a la persona. Y aquí te da más opciones, como por ejemplo, el de configurarlo, disculpa que esto está en inglés, ¿no? Pero, como estoy en Estados Unidos, bueno, pues, esto lo manejo de momento de esta forma, por eso te lo estoy traduciendo. Y, acerca de, aquí te dice, la versión en la que estás actualmente, ¿sí? Por si quieres saber en qué versión estás. Después tenemos lo nuevo, que son las noticias. Para mí, todo está mejor organizado, te digo, ¿eh? Es decir, es más compacto, porque solamente estás viéndolo a través de íconos, pero, simplemente, cuestión de que tú vayas viendo cada uno de estos íconos. Y, este, y eso es todo. Pero, bueno, vamos a la parte importante. Aquí voy a llamar a Angélica, para hacer una prueba. Y, vamos a llamarla, porque estas opciones, ah, una cosa importante. Aquí si te fijas, si la persona tiene para, tiene varios números de teléfono, aquí te van a aparecer todas las opciones. ¿Quieres llamar a Esquipe, o quieres llamar al teléfono, o quieres llamarle al móvil? Sí, aquí te van a ir apareciendo. En este caso, vamos a llamar a Esquipe. Ok, tiene otro sonido cuando llamas, ok. Ahí estoy llamándole a ella. Ahí ya respondió. Y, ahora sí, una vez que responde, aquí tenemos la opción en este menú de puntos que aparece aquí, al lado del micrófono. Si tú das clic aquí al micrófono, aquí lo que sucede es que ya te dejan de escuchar. Simplemente para ponerte en mudo. Este botón rojo es para colgar la llamada. Esto por si quieres hacer una videollamada, en este caso no lo hice. Te detecta la webcam de tu computadora. Y aquí es donde dice, compartir pantallas. Y aquí simplemente le das clic ahí. Y si te fijas acá, no sé si la alcanzas a ver, pero hay una barra amarilla que apareció. Un margen, ¿sí? En las esquinas, en las orillas. Y eso ya a mí me va a entender que está compartiendo la pantalla. Bueno, aquí simplemente le das clic en parar, compartir, ok. Ahora bien, como puedes ver, aquí como que se me han desaparecido ciertas opciones como el chat de texto, ¿verdad? Y esto está simplemente en las orillas, ¿sí ves? Acá, en los íconos de acá. Pero antes de pasar allí, mira, por ejemplo, aquí puedes tú, desde aquí, marcar directamente por teléfono a alguien si te sabes el número. Y puedes unirlo directamente a la llamada que estás haciendo con la otra persona. Es decir, puede ser una llamada de tres líneas o de cuatro líneas incluso. Este, bueno. Bueno, aquí después te va a aparecer si quieres agregar aquí un objetivo de cuatro líneas, ¿por qué? O incluso hasta de más líneas, porque puedes tener a varias personas al mismo tiempo e incluso puedes hablarle a una persona por teléfono, ok. Y también agregarla o al móvil y agregarla a la conversación que puedas estar teniendo con tres, cuatro personas. Acá simplemente si quieres poner la llamada en espera, esto es lo que significa esta opción. Y bueno, estas son las, digamos, este, la configuración, perdón, del audio y del video. Que en este caso, pues, no lo vamos a usar. Y otra cosa interesante aquí. Ah, bueno, vamos a mostrar el chat. Aquí puedo mostrar el chat, ¿sí? Desde acá, como puedes ver ahí, ahí ya aparece ahora sí el chat. También puedo mostrar, puedo, perdón, ver mis contactos o las conversiones que he tenido con otras personas al darle clic aquí. ¿Sí ves? Aquí ya van apareciendo. Y ya simplemente tú, si te fijas aquí, aparece una, una, como flechita, ¿ah? ¿Para qué? Y aparece hacia el lado izquierdo para quitar este, esta conversación. Dejarlo así y dejarlo así y quedar todo así. Todo así de esa manera, ¿no? Digamos, sin tanta, este, sin tantas cosas. Ahora es interesante cuando te comparte la otra persona la pantalla, ¿verdad? Este, vamos a pedirle aquí a Angélica que nos comparta su pantalla. Por favor, comparte tu pantalla. Vamos a esperar a que la comparta. Ok, ahí ya está. Ahí ya me la compartió la pantalla. Y aquí lo enseño, ¿por qué? Porque aquí lo que queremos también hacer es cómo vemos la pantalla en tamaño completo. Entonces aquí, si te fijas, en esta parte de acá, hasta arriba, en la esquina, es para que veamos, que cubra toda la pantalla el esquipe. Entonces vamos a hacer así. Y ahí lo cubrió toda la pantalla. Pues seguimos viendo la no completa, ¿cierto? Entonces aquí, lo único que haces es que vas a darle clic acá en el ícono de chat de texto. Que no está aquí, porque si le doy clic aquí, lo voy a cerrar el esquipo, se va a minimizar. Entonces es en este, si ves aquí donde está este de acá. Entonces aquí ya vemos que ya se hizo pantalla completa. Y si vas, si ves, si paso el ratón por el medio, aquí te dice que le das clic para, obviamente, colocar ahora sí todo el modo en pantalla completa. Vamos a darle clic ahí para que se vea todo a la pantalla completa. Y aunque aparezca una franja como negra en la parte de arriba, no te preocupes que esa eventualmente se va quitando. Entonces, vamos a darle tiempo y vas a ver que al tú no mover el ratón para nada, ahí ya se hizo toda la pantalla completa. Ahora, si vuelves a mover el ratón, te vuelve a aparecer y acá te van a aparecer otra vez los contactos. Nuevamente, si te aparece eso y no los quieres tener, fíjate que aquí en un principio te va a confundir un poco, pero eso simplemente es cuestión de irnos acostumbrando. Aquí está la opción, nuevamente en esta flechita que luce como si fuera hacia el lado izquierdo, lo vuelves a quitar. Quieres minimizar el esquipo, le das clic acá en la esquina y lo minimizas de nuevo. Y aquí te vuelves a dar clic para que lo agrandes y ahí ahora sí ya puedes ver toda la pantalla completa. Aquí ya estamos viendo el escritorio de Angélica. Y bueno, estas son como las partes más importantes que en un principio me confundieron a mí también porque no encontraba cómo hacerlo en pantalla completa y otras opciones. Hasta que simplemente fui picándole aquí y picándole aquí. Pero creo que la razón más importante por la cual he grabado este video es porque en un principio no se muestran las opciones de compartir pantalla. Y esas se van a mostrar hasta que estés hablando con alguien más. Hasta entonces te va a dar esas opciones como pudiste ver aquí. Vamos a regresarnos todo tal como estaba. Este y en estos iconos que aparecen en forma de círculo en la parte del pie de esquipo, o sea en la parte de abajo. Aquí vemos verdad como dice aquí aparece compartir pantalla, que te aparezca esta opción para marcar como si fueras a marcar a teléfonos. Y agregar más personas que te van a aparecer acá la opción, simplemente aquí le damos clic en cancel, cancel para que cancele obviamente la opción esta y ya te quede así de esa manera. Bueno pues por este video es todo. Si te gustó déjanos aquí tu comentario, dale like al video. Y también pues te vamos a agradecer mucho si lo quieres compartir con tus demás contactos, con otras personas, para que también les sirva, les sea útil esta información y simplemente puedan utilizar mejor esquipo y no se queden preguntando dónde está la opción de compartir pantalla. Bueno, quien te habló fue Alejandro Álvarez Ayala, cofundador de MiBlog al Instante. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!